A lo largo de los años, tanto gatos como perros han sufrido de problemas bucales como pérdida de piezas dentales, placas, arro, gengibitis, que no es otra cosa que inflamación en las encías, entre otras. Los estudios veterinarios apuntan que entre el 50 y el 90% de nuestros meninos sufren problemas dentales y de encías una vez que cumplen más o menos los 4 años, y si estos no se atienden pueden llegar a complicarse más de lo que creemos. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender a hacer una revisión bucal periódicamente, esto no es otra cosa más que revisar en qué estado se encuentran los dientes y las encías de nuestros felinos. Lo único que necesitamos hacer es abrir el hociquito de nuestro gato, ayudándonos con el dedo gordo y luego subir su labio, de manera que puedan observar sus dientes y sus encías. Si nuestro felino no se llegara a dejar, que puede ser muy probable, debemos hacerlo cuando duermen, sobre todo cuando duermen profundamente. Esta revisión es recomendada hacerla periódicamente, ya que como nosotros sabemos, nuestros felinos son expertos en ocultar el dolor. Aunque estén sufriendo demasiado, tienden a no demostrarlo. ¿Qué es lo que observaremos? Número 1. Zarro. Si tienes zarro, vas a observar una capa o masa dura de color amarillento o marrón, que estará entre sus piezas dentales y las encías. Aquí les muestro una imagen que va desde lo más leve a un estado avanzado. El zarro se forma con la unión de restos de alimentos, bacterias y sales minerales, como fósforo y calcio, que estas existen en la saliva. Y entonces, al unirse, empieza a formarse la placa bacteriana y luego ésta se endurece y se forma el zarro. La acumulación del zarro va a provocar inflamación en las encías y puede causar múltiples infecciones. Número 2. Gingivitis. Si tienes gingivitis, vas a observar sus encías inflamadas y se van a observar rojitas. Aquí les dejo esta imagen que va desde un estado leve a un estado avanzado. Y como verán, se ve una línea rojita entre los dientes y la encía. Y mientras más avanza, se va viendo cada vez más rojo e inflamado. Número 3. La enfermedad periodontal. O mejor conocida como periodontitis. Práctica mental se da en gatos adultos. Se genera por múltiples infecciones que generan una inflamación progresiva en las estructuras óseas y musculares que se encuentran alrededor de los dientes. Actualmente se estima que acerca de 80% de la población felina mundial padece de periodontitis. Esta enfermedad es la principal causa de pérdida de dientes en los gatos adultos. Estamos hablando de gatos entre 8 y 9 años en adelante. Y puede llegar a amenazar severamente su salud por causa de estas bacterias. Cuando en realidad podríamos pensar que es normal que a esta edad, que ellos se supone que ya son adultos como llegando a una edad anciana, que se les caigan los dientes, pero no, ellos no se les deberían de caer los dientes siempre y cuando uno tenga una limpieza. ¿Cómo se da? Se da por las bacterias. La placa se forma con restos de comida, como ya vimos, que al juntarse y adherirse a las piezas dentales empieza a hacerse la placa bacteriana. Esta sigue reproduciendo y abriéndose camino debajo de las encías y causando una gingivitis, que como ya dijimos, es una inflamación a las encías. Y cuando esta no se trata rápido, las bacterias alcanzan los tejidos y los huesos que dan soporte a los dientes. La enfermedad periodontal ocasiona la recesión de las encías, que no es otra cosa, que las encías se empiecen a retroceder y empiecen a soltar el diente, dejándolo a la vista y obviamente comprometiendo los nervios y por lo tanto llega a la pérdida de la pieza dental o a veces hasta provocar simplemente que se troce. Y aquí es donde empieza lo preocupante. Si las bacterias siguen avanzando, pueden llegar a alcanzar la corriente sanguínea de nuestros gatos o perros, afectando el corazón, el hígado y los riñones. Ocasionando infecciones y eventuales insuficiencias. Y en casos más avanzados, la enfermedad periodontal puede ser letal para nuestros felinos. Por ello, requiere atención inmediata de un médico veterinario. Síntomas. Habrás notado su babeo excesivo que puede ser acompañado con sangre. De hecho, a lo mejor ya te habías encontrado en su bebedero un color marrón. Eso quiere decir que ha dejado sangre en su bebedero. Dificultad de masticar que va a provocar pérdida de apetito y por lo tanto baja de peso. Quizá lo veas que va a la comida, pero no come. O come muy poco porque le duele, entonces deja de comer. O solo se alimenta cuando uno le da alimento suave. Alitosis. Lo más probable es que cuando se te acerca notes el súper mal aliento. Y un intento constante de tocar su boca. Verás que se lleva sus patitas como queriendo rascar o quitar algo de su ciquito. Y por último, hinchazón de la boca y del rostro. Prevenir. La mejor forma de prevenir es cepillando sus dientes con regularidad. Les dejamos el video de cómo lavarle los dientes a tu felino paso a paso. Ahora podemos entender mucho más la importancia de cepillar los dientes de nuestros felinos. Ya que es muy importante mantener lejos de sus dientes y sus encías la acumulación de sarro, de gingivitis y por lo tanto de periodontitis. Y si tu gato no se deja y tú ya lo intentaste, te dejo este video de tres formas de limpiar los dientes de nuestros gatos sin cepillarlos. Prácticamente trata de tres productos que nos pueden ayudar a limpiar los dientes de nuestro gato sin necesidad de obligarlos. Ellos los van a comer o los van a tomar. Los dientes de tu gato y perro son muy importantes en su día a día. Al igual que nosotros, los utilizan como herramientas para comer y para poder triturar sus alimentos. También los utilizan como armas para defenderse de cualquier posible depredador. Familia Gatuna, cuéntanos cómo te fue con la exploración de la boca de tu gato, si este se dejó o no y qué encontraste en esta exploración. Y como siempre, te agradecemos por ser parte de esta familia Gatuna y por estar del otro lado de la pantalla. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.